Mi señor, mi arma, es una cosa, el tema del que voy a comentar ahora seguidamente es un tema que no es de muy buen gusto, pero claro, entonces está la gente chismorreando y venga con el chisme, con el camino, venga para allá, para acá, patata, ha llegado calle, vete, ha llegado todo el mundo. Esto se me dice una cosa, que esto es serio, ¿quién coño me ha cogido a mí el pijama de raya? Me falta un tanga azul que tenía, me falta unas zapatillas y una camiseta de mata a las cañas. Ya no quiero decir nada, porque es como todo aquí oscuro y todo, y no voy a decir nada de esto y voy a hacer en putón boca y no digo nada más, ya no me digo, ya no me cojo el camino, ni digo nada, ni nada, ni nada, ni nada. Ahora, hice otra cosa, si quiere usted venir conmigo, quiere usted venir conmigo al cuarto oscuro de la fuerza, que le voy a dar un poquito de misterio. Misterio. Bueno, papá, vamos. Oye. Mi hermano. Papá ahí. Pero antes no vamos a tomar 500 botellines. ¿Hasta doida? Mi hermana. Gracias.